El Evangelio de Marcos me coloca ahora a Jesús en la sinagoga. Recordemos que la última vez que entró a la sinagoga, se encontró con el hombre poseso. Ahora nos encontramos en la sinagoga con un hombre que tiene parálisis en la mano. Del hambre ahora pasamos a la enfermedad. Ayer era el hambre de los discípulos, hoy pasamos entonces a la enfermedad. El hombre, la realidad de enfermedad de este ser humano. Un primer aspecto, o antes de ese primer aspecto. Ya les he venido diciendo como el Evangelio de Marcos me viene desarrollando ese anuncio de la buena nueva de Jesús. Y ese anuncio de la buena nueva de Jesús, la buena nueva de Dios que es Jesús y la propuesta de Jesús. Está llevando a los cristianos en una u otra manera a tener un referente. Y ese referente se llama la propuesta de Jesús. Ese es el referente ahora de los primeros cristianos. Ya no es la ley. Para los judíos, su referente, la mediación que tienen ellos es cuál. La ley, ese es su referente. Pero para estos primeros cristianos, entonces, para el Evangelio de Marcos, ¿cuál es el referente ahora? La persona de Jesús. Ahora es la persona de Jesús. Pero no es la persona de Jesús, por la persona de Jesús. No, es la propuesta que está haciendo Jesús. ¿Desde dónde surge eso? Pues desde la experiencia que está teniendo Jesús con el Padre Misericordioso. Desde esa experiencia, desde la experiencia de amor y de vida. Que en una u otra manera también nos lo ha dejado ver el Evangelio de Marcos cuando nos presenta que él es el novio. ¿Y acaso pueden estar en ayunas los amigos del novio? Claro. Es el banquete nupcial, es el banquete del amor. Es la vida, ese es el punto de inicio. Bien, entonces es esa propuesta que surge de la experiencia con el amor de Dios. Con la misericordia de Dios. Ahora Jesús es referente. ¿Qué esto le trae a Jesús? Pues una confrontación. ¿Y cuál es la confrontación? Pues con la ley. Con el otro referente. Con el otro referente. Y en este marco, en este trasfondo, pues nos encontramos con este pasaje. Volvemos una vez más al corazón del judaísmo, a la sinagoga. Al lugar del religioso del judaísmo. Y por supuesto estamos también en el corazón mismo del judaísmo. Es el día sábado. Así comienza el texto. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga. Y había allí un hombre con parálisis de un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado. Es decir, estamos en la sinagoga y estamos en el día del sábado. Estamos en el corazón mismo del judaísmo. En el escenario mismo del judaísmo. Y ahí en esa realidad, en esa realidad, en ese contexto, segundo aspecto, nos encontramos a un hombre que tiene una mano paralizada. Yo les he comentado en algunas ocasiones, esa mano simboliza muchas cosas. O varias cosas, muchas, no varias cosas. Una de esas es la incapacidad de extenderla. Es la incapacidad de dar, de ofrecer, de entregar. Su mano está, ¿qué? Quieta, paralizada. Paralizada. Eso es igual que cuando, a veces, frente a una realidad, la gente queda paralizada, queda tiesa, ¿no? Una situación difícil, entonces la gente como que no sabe qué obrar. Más o menos es eso, quedó paralizado. Aquí está esta mantullida, seca, paralizada. Pero también es la incapacidad que tiene, entonces, este hombre de trabajar, de valerse por sí solo. De valerse por sí solo. Y cuando usted no se vale por sí solo, pues viene la dificultad, ¿no? Viene el problema. Siempre necesita de quién? Del otro. Para valerse, para arreglarse, para ponerse los zapatos, para vestirse, para bañarse. Todo eso es lo que implica. Pero más que eso, laborar, trabajar. Trabajar, es decir, su vida depende de... Su vida depende de... Entonces, este primer aspecto, Jesús entra al corazón del judaísmo. Y allí encuentra una realidad humana. De enfermedad, de limitación, de incapacidad. Todo eso. Y entonces, inmediatamente Jesús, a este hombre, a bueno, y lo están mirando. Y lo están mirando. Lo vamos a pescar a ver si cura en sábado. Y con eso tenemos pretexto de qué? De acusar. Claro, la ley. Pues me digo, la ley, el otro referente. El otro referente, la ley. Bien. Jesús entonces le dice, ponte ahí en medio. Eso es igual que el domingo pasado, ¿no? El texto decía, cuando Juan el Bautista dice, ¡He ahí el Cordero de Dios! ¿Qué busca con ese? ¡He ahí! Pues que todo el mundo voltee la cara y lo voltee a mirar. Te lo voltee la cara y lo mire. Cuando Jesús le dice a este hombre, ponte ahí en medio. ¿Para qué? Pues porque todo el mundo lo qué? Lo mire, lo mire. Porque ahí en medio. Pero no llegó pues nadie. Todo el mundo voltea a mirar para atrás. ¿Se me explico? Llegó el teléfono. Todo el mundo voltea a mirar. Ponte ahí en medio. Todo el mundo lo qué? Lo mira. Todo mira, todo lo mira. La cosa entonces, mire. Ellos están mirando al acecho. ¿Y qué pretende Jesús? Que lo miren. Que miren la realidad humana. Miren esta realidad. Miren la realidad del ser humano. Mírenla. Mientras ellos lo están mirando a Jesús para agarrarlo, Jesús le dice, miren, está en la realidad. Es aquí donde ustedes tienen que poner su mirada. Es aquí. Y entonces Jesús, yo creo que este es el centro del texto y para mí es un texto que visualiza el Evangelio. Orienta el Evangelio. Y en una u otra manera hace que el ser humano visualice que es la vida cristiana y oriente sus pasos. Jesús le dice que es lícito hacer el día sábado. Recordemos que ya no lo dijo ayer. El hombre está por encima de la ley. El hombre por encima de la ley. Entonces le dice que es lícito hacer el bien o el mal. Salvar la vida o destruirla. ¿Qué es lícito? Entonces, lo lícito, hacer el bien, por tanto salvar la vida o hacer el mal y destruir la vida. ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo permitido? Miren, ellos están viendo la realidad. Miren, ahí lo tienen al frente. Ahí tienen al frente la realidad. Ahí tienen al frente la realidad. Y frente a esa realidad Jesús y los interpela. Los interpela. ¿Qué es lo permitido? ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo que debería hacerse? No me responda. Respóndase en pa'entrico. ¿Usted qué haría? No me responda. Como suelo decir, no me responda. Respóndase para en trico. ¿Usted ve una realidad al frente? Y frente a esa realidad le dice Jesús que es lícito hacer el bien o el mal. ¿Salvar esta vida o destruirla? ¿Usted qué respondería? No me conteste. Contéste en pa'entro. ¿Usted qué haría? Pero mire lo que sigue diciendo el texto. Se quedaron callados. Los confrontó con su referente. Los confrontó. Se quedan callados. Pero lo más teso que está aquí y vuelvo y repito que es todo lo que hemos trabajado hasta aquí en el Evangelio de Marcos es la dureza del corazón. Por eso Jesús los mira con ira. ¿Por la qué? Por la dureza del corazón. La dureza del corazón. Que viendo la realidad y al confrontarlos con su referente no son, ¿qué? Capaces de tener una opción. No son capaces. Tienen la realidad. El buen Jesús los confronta con su referente. ¿Cuál es su opción? ¿Y cuál es su opción? Entonces, los que antes estaban siendo, los que antes estaban mirando para cogerlo, mirándolo, dice, estaban al acecho para ver si curaban el sábado. Ahora ellos son mirados por la persona de Jesús. mirados mirados por la persona de Jesús. Se quedaron callados. Entonces, en torno una mirada de ira, echando una mirada de ira. Ahora ellos son mirados. ¿Y son mirados por qué? Por la dureza del corazón. ¿Cómo es posible que vean la realidad? Y sólo porque los confrontó con su referente, inmediatamente su corazón se cerró. Volvemos a lo mismo. No hay cosa más teza que el corazón del ser humano. Eso sí, como que no hay nada que hacer. Sólo el poder de Dios. entonces le dice al hombre extiende la mano. Él la extendió y quedó sano. Él la extendió y quedó restablecido. Dice el texto que en cuanto ellos salieron, mire el contraste, mientras Jesús entraba al inicio, al final ellos salen, los que estaban en la sinagoga, los fariseos, ya sabemos que eran fariseos, en cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos, esos eran los que estaban al acecho, los fariseos, se pusieron a planear con los serodianos. Eso me parece regio. ¿Y por qué regio? Porque hay una ambigüedad. Ahí es cuando dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Y por qué regio esa ambigüedad? Y los fariseos eran nacionalistas. Nacionalistas. Porque la ley, el julaísmo, la religión, su tierra, todo eso, ¿no? Y los romanos son las sinvergüenzas para los fariseos. Más o menos. Estoy exagerando, pero es más o menos la cosa así. ¿Sí? Los fariseos cumplidores de la ley, celosos por la ley, celosos por su tradición, por su tierra. Los romanos, unos sinvergüenza. Los serodianos, amigos de quién? De Herodes. Y Herodes, amigo de quién? De los romanos. Unos nacionalistas y los otros gobernistas. No, nada que ver. El agua y el aceite. El aceite bien calentico, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se confabulan estos dos para mirar a ver cómo van a matar al buen Jesús. ¿Y por qué matan al buen Jesús? Porque él tiene clara cuál es su misión. Pasó haciendo el bien, salvando al ser humano. Pasó salvando, pasó haciendo el bien. Por eso la pregunta, ¿qué es ilícito? ¿Qué es ilícito? ¿Qué es lo permitido? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Destruirla? ¿Destruir la vida o salvarla? ¿Qué es lo permitido? ¿Qué es la realidad? Su referente para uno, termino ya con esto, el referente para ustedes y para mí y para cada oyente, yo me imagino, nuestro referente es la persona de Jesús, la propuesta de Jesús. Es nuestro referente. Entonces, uno dice, no, de buenas a primeras, uno dice, a la caray, hacer el bien, salvar la vida. ¿Cierto? ¿Sabes por qué? Uno es cristiano, piadoso, viene la Eucaristía, o la escucha por la emisora, ora, pamisa, todo eso. Uno dice, hacer el bien, salvar la vida. Y uno es, su fan en eso, ¿no? Pero miren, mis queridos hermanos, y ahí está la cosa, peleagura, dos cositas. Uno, que ese trabajo de Jesús, que es la voluntad de Dios Padre, le trajo consigo la muerte. Es decir, este Evangelio de Marcos es una mirada al Cristo de la cruz. Estos 16 capítulos que tiene Marcos es pasión y muerte del Señor Jesús. Vea, desde el inicio, ya me lo sentencian ¿a qué? A muerte. ¿Por qué? Por su trabajo. Por cumplir esa voluntad del Padre. Pasó haciendo el bien, salvando la vida. Salvó al ser humano. Y segunda cosita, si nuestro referente es la persona de Jesús, y ustedes y yo, yo les dije, ¿usted por qué opta? Entonces uno ahí en el inconsciente dice uno, pues yo opto por hacer el bien, salvar la vida. Pero, ¿qué significa que ustedes y yo optemos por eso? Ahí es cuando uno dice, ¿y yo estoy dispuesto a arriesgar la vida? No sé si me echo a entender. Es decir, si el buen Jesús tomó ese camino, entre comillas, ¿cierto? Es decir, si la obra de Jesús, si el camino de Jesús es hacer el bien, salvar la vida, pasó haciendo el bien, salvó al ser humano. Si yo digo, ese es mi referente y yo voy a hacer lo mismo, uno podrá decir, yo también voy a perder la vida. ¿Usted la perdería? Y entonces ahí es cuando uno dice, a la cara, y pues, pues no sé, ¿no? No sé si me estoy haciendo entender. Se pone en riesgo la vida. ¿Y por qué eso es tan difícil? Porque es, es como la, el contraste, ¿no? El mundo de Australia asegura todo. Seguro contra accidentes, seguro contra incendios, seguro contra muerte, seguro de vida, seguro. Todos le quieren, ¿qué? Asegurar a usted para que usted esté, ¿qué? Seguro. Y el buen Jesús le dice a usted, nada es seguro, nada es seguro, al contrario, su vida se pone en peligro. O más bien, le toca a usted morir. Al contrario, le toca a usted morir. Mientras todos le aseguran a usted por este lado, el buen Jesús le dice, no, es que le toca morirse. ¿Usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Y se lo dice desde el capítulo tercero. Y se lo dice como para que a usted no le quede duda que de ahí en adelante eso es caída en picado hasta la cruz. El Señor Jesús, el Evangelio de Marcos, a usted no le oculta absolutamente nada. Ahora, si yo sigo leyendo es porque yo digo listo, aquí estoy yo, pongo el pecho. No sé si me voy a entender. Ahí se como dice, asumo el reto, lo asumo. Esa es la cuestión. Por eso es que el quesianismo es un estilo de vida. El quesianismo es una manera de vivir. El quesianismo es una manera de ser en la tierra. ¿Y por qué? Porque hay una experiencia profunda con Dios que lleva a descubrir un nuevo horizonte para vivir, para ser como ser humano, para ser ser humano. Y es cuando uno dice, Señor, me arriesgo. Como dice Pedro en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo lo va a decir Marcos? Que saca el hombre con ganar el mundo si pierde su alma. Es eso. ¿Quién podrá añadir un codo más a su estatura? ¿Quién podrá extender una obra más de vida? ¿Quién? No nadie. Ni ustedes ni yo. Nadie. Por eso el camino seguro, el camino que ha sentido la existencia es quien la persona de Jesús. No hay más. y es su propuesta, si no lo entienden, una propuesta de amor y de misericordia. No de leyes, no de normas, no de cositas, no. Donde el amor llega a arriesgarlo todo. Que el Señor nos ayude a descubrir cuál es el camino, qué es ser cristiano, qué es ser cristiano, y lo que se arriesga siendo cristiano. Una cosa es hablar de hambre cuando usted tiene los tres golpes asegurados, trabajo y bienestar. Eso es una cosa. Y otra cosa es hablar de hambre cuando usted no tiene nada. Eso es así. Que el Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.